Hola, muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 7 de agosto. Estamos en la semana decima octava del tiempo ordinario. El Evangelio del día de hoy es Mateo 14, 13 al 21. La multiplicación de los panes es un milagro que los evangelios cuentan hasta seis veces. Mateo y Marcos, dos cada uno. Seguramente porque hubo dos escenas diferentes. Hoy leemos la primera de Mateo. Jesús, al enterarse de la muerte del bautista, intenta retirarse a un lugar solitario, pero la gente no lo deja. A él, como siempre, le dio lástima y curó a los enfermos. Su actividad misionera es intensa. Predica la buena nueva de la salvación, cura a los enfermos, atiende a todos y, como vemos hoy, también le está de comer. Es un milagro cargado de simbolismo. En el Antiguo Testamento, Moisés, Elías y Eliseo dieron de comer a la multitud en el desierto o en periodos de sequía y hambre. Jesús cumple en plenitud las figuras del Antiguo Testamento. Además, muestra un corazón lleno de misericordia y un poder divino como enviado e hijo de Dios. El relato es también un programa para la comunidad de seguidores de Jesús. O sea, para ti, para mí, para todos. Ante todo, el lenguaje del Evangelio se parece mucho al de nuestra Eucaristía. Tomó, pronunció la bendición, partió, se los dio. No podemos pensar en ese pan que Jesús multiplica para nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía, el signo sacramental que Él mismo nos encargó que celebráramos en memoria de su Pascua. Pero cada vez que leemos esta escena también aprendemos la lección de la solidaridad con los que pasan hambre, con los que buscan, con los que andan errantes por el desierto de la vida. La consigna de Jesús es sintomática. Dadles vosotros de comer. La Iglesia no sólo ofrece el pan con mayúscula, el pan de la Eucaristía, también el pan con minúscula, y ahí está Caritas, ¿no? Ese pan con minúscula que puede traducirse por cultura, cuidado sanitario, preocupación por la justicia en favor de los débiles, la solidaridad de los que tienen con los que no tienen, la comunicación cristiana de bienes. En cada misa el Padre Nuestro nos hace pedir el pan nuestro de cada día, el pan de la subsistencia, y luego pasamos a ser invitados al pan que es el mismo Señor Jesucristo, que se ha hecho nuestro alimento sobrenatural. Hay un doble pan, porque el hambre también es doble, del humano y de lo trascendente, y la fracción del pan debería ser tanto partir el pan eucarístico como compartir el pan material con el hambriento. Jesús con esta dinámica del pan material y del pan espiritual ayuda a las personas a pasar del hambre de lo humano al hambre de lo divino, de la luz de los ojos a la luz interior de la fe, en el caso del ciego, del agua del pozo al agua que sacia la sed para siempre, a la mujer samaritana. Lo mismo tendremos que hacer nosotros, los cristianos. El lenguaje de la caridad es el que mejor prepara los ánimos para que acepten también nuestro testimonio sobre los valores sobrenaturales. De hecho, si vamos a predicar a hambrientos, primero démosle de comer y después nos podrán oír que si no caerán al suelo desvallecidos. Hoy celebra la iglesia, entre otros santos, precisamente la memoria de San Cayetano, presbítero, a quien en muchos lugares se le invoca como abogado del pan y del trabajo. En Argentina, por ejemplo, es un santo muy popular. También en Madrid se celebran las fiestas de San Cayetano y la Paloma. San Cayetano precisamente es este día, el 7 y la Paloma será el 15 de agosto. Pues San Cayetano, en el curso de su carrera curial, el noble joven oriundo de Vicenza pasó por los cargos de secretario particular de Julio II el Papa y de proto notario apostólico. Una vez ordenado sacerdote, quiso ser miembro de la PIA, asociación muy extendida por Italia, llamada el Oratorio del Amor Divino y en Vicenza de la Cofradía de San Jerónimo. Nuestro santo fue siempre muy devoto del doctor de la iglesia, que se proponían como modelo los humanistas. Hizo experiencias pastorales como rector de la parroquia de Santa María de Malo, cerca de Vicenza y pasó una temporada cuidando de los santuarios aislados del monte Soracte. Regresado a Roma, juntamente con Jean Pietro Carafa, obispo de Brindisi y de Quieti, el futuro Pablo IV, con Monifacio de la Colle y con Pablo Consiglieri, fundó la Ordo Clericorum Regularium Teatinorum, vulgarmente llamado Padres Teatinos. La nueva institución tenía como finalidad principal la renovación del clero. El mismo año de la fundación recibió la orden de la aprobación oficial del Papa Clemente VII. Cayetano renunció a todos sus bienes y Carafa a sus dos obispados para entregarse totalmente a la vida común. Los superiores generales eran elegidos por tres años. Carafa fue el primero. Se instalaron en Roma, en la villa Medici, en el Pincio. Los nuevos religiosos procuraban dar ejemplo vistiendo la larga sotana negra con cuello alto y cubriéndose con el birrete. Llevaban calcetines blancos, se efitaban totalmente y exhibían una gran tonsura. Después del saqueo de Roma, por las tropas del emperador Carlos V, los teatinos se retiraron a Venecia y durante aquellos penosos años se entregaron especialmente al estudio. En concreto, se pusieron a revisar críticamente las lecciones históricas del breviario. De estos trabajos iniciales nació en la nueva institución la afición de la investigación histórica de la liturgia. Con el tiempo aparecieron figuras de investigadores como las de Santomasi, de Meratti y otros. Cayetano fue elegido segundo superior general. Carafa fue nombrado cardenal. En Nápoles, sobre todo, dio Cayetano ejemplo de heroica abnegación durante la peste. Exigió un gran rigor en la admisión de los novicios. Quiso que los suyos confiaran absolutamente en la divina providencia y que por consiguiente observaran una estricta pobreza. El santo enfermó de fatiga y murió en Nápoles el 7 de agosto de 1574. Fue enterrado en la iglesia de San Paolo Mayore, el mismo Nápoles. La canonización tuvo lugar en 1671. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Cayetano. Os deseo muy buen día. Bueno, felicidades a todos los que lleven su nombre, Cayetano o Cayetana, y a cuantos lo celebran especialmente. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.